¡Vamos! 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 Hacia allí. Espera, no. Hacia allí. La media vuelta. Ahí. Qué bien mirar un coche ahora. ¿Casi suelta? Ni... casi. Más rápido el esquí casi, pero el resto no, ¿no? ¡Vamos! ¡Corre por tu vida, perdigón! A ver cómo es la base, a ver cómo es. Ya os dije que el manejo del caballo es acojonante. Ah, pues esto tiene probabilidades de que me lo quede. Vale. Vamos a empezar la misión... ...de una manera... ...muy sencilla. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Qué velocidad de reacción que tiene el pavo! ¡Vamos! 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 ¡No hay más! ¡Vale! ¡Vamos! Esto me pasa por no ir con cuidado. ¡Vamos! 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 mucho ir pasando el vídeo hasta delante no os preocupéis porque esto me puede llevar un buen rato ha sido muy superalista esto vamos a ver ala a dormir tú no eres claro Estamos yendo por la parte que mejor me parece a mí, ¿eh? Un francotirador de la hostia, ¿no?, por lo que veo. Y este tiene buena... Sí, me sirve. Peteo. Joder, a veces se están bien. Pero... Intentar la edad... Justo. Ahora. Creo que es la vez con más sigilo que le estoy dando al Metal Gear, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¡Suscríbete! Este también me lo llevo. A ver qué más tenemos... Sí, sí. Que vengan todos. El paleta me lo puedo... No, no puedo llevarlo. Venga. Oh, un sonar activo y todo. Toma. Toma ya. La vez con más sigilo que me ha salido. Madre mía, qué bueno, qué bueno. Empieza misión. No. 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 ¡Vaya, se me ha escapado! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Emmerick se nos escapa. ¡Oh, camino al infierno! Episodio 12. ¡Hostia! Y aún no ha hecho el 10. ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ese hombre es tu objetivo de extractor. Emmerick, el sistema de armas que desapareció en esa cava. Y el hombre que estaba con él. Emmerick debe saber algo sobre lo que está pasando. Se fue transferido a base de base de soviético. He marcólo en la mapa. ¡Mira tu camino a ese base de base! ¡Bua! ¡No vale nada! ¿Solo hay uno? ¡Helicóptero de ataque! ¡Helicóptero de ataque! ¡No vale nada! No, no. No, no. No, no.